¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras darse a conocer su relación, Emilio Osorio y Leslie Gallardo se han mostrado de lo más enamorados mientras disfrutan de sus vacaciones en la playa. Sin embargo, las nuevas publicaciones de Karol Sevilla parecen ser indirectas para su exnovio. Por eso hoy te presentamos, Karol Sevilla se burla de Emilio Osorio y su nueva novia, aunque hace unos meses, mientras estaba en la casa de los famosos, Emilio Osorio gritó a los cuatro vientos lo enamorado que estaba de Karol Sevilla, hace tan solo unos días la cantante confirmó que estaba soltera y poco después se publicó un video del hijo de Niurka Marcos besando a una misteriosa joven, siendo nada más y nada menos que Leslie Gallardo, integrante de Acapulco Shore. De hecho, Emilio acaba de presumir a su amada a través de sus Insta Stories, en donde lo vemos disfrutando de una romántica cena. Sin embargo, Leslie no se quedó atrás, dejando ver lo bien que lo estaba pasando en su velada y escribiendo que es suerte que nos encontramos pedacito de cielo. Así como mostrar una foto de la actora en la playa mientras estira su mano tratando de agarrarla de ella. Story que acompañó de las siguientes palabras, Mi joya del mar. Y en medio de estas románticas publicaciones, Karol recurrió a su cuenta de Twitter para escribir unas palabras que fueron tomadas como una indirecta a Emilio y su nueva relación. Solo diré jajajaja, tuiteó la ex chica Disney. Pero eso no fue todo, ya que también compartió un video de ella alistándose mientras escuchaba las babies de Aitana, dejando ir la parte que decía Quiero brindar por un amor que nunca fue. Baby. Iba a decir sorry, perdón. Y justo en la parte de abajo se alcanzaba a leer Nos vamos pa'l estudio. Quiero brindar por un amor que nunca fue. Insinuando que toda esta situación los iba a plasmar en un tema. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.